Bien, iniciamos ya el pleno. El primer punto del orden del día, que se va a respetar en el número ordinal y el cardinal, es el expediente 15-2016-49-03, que se titula «Moción conjunta los grupos municipales sobre enfermedades raras». Le da lectura la señora secretaria. Las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7 % de la población mundial. En total, se estima que en España existen más de tres millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, cualquier persona puede sufrir una patología poco frecuente en cualquier etapa de la vida. Las patologías de baja frecuencia deben de estar presentes en los objetivos de trabajo de entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en ámbitos de diversa índole, así como estar visibles en los diferentes canales de comunicación existentes, permitiendo concienciar y sensibilizar a la ciudadanía española sobre el grave problema de salud pública que suponen las enfermedades raras. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras y durante todo el año 2016, tiene el firme propósito de llamar la atención de la sociedad sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara y transmitir las dificultades a las que día a día se enfrentan las familias. El objetivo es transmitir la urgencia y necesidad de que exista un compromiso por parte del Gobierno central y autonómico para que en el próximo año se realicen todos los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de vida de los tres millones de personas que en España tienen una enfermedad poco frecuente. Desde FEDER y en nombre de sus más de 274 asociaciones, se considera que se hace necesario el apoyo, difusión e implementación de las siguientes medidas imprescindibles. Primero, impulsar un plan de desarrollo e implementación de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, dotándolo de los recursos suficientes y garantizando la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. Segundo, garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de Enfermedades Raras, implicando a las comunidades autónomas, profesionales, investigadores, así como al resto de agentes sanitarios en el volcado de datos. Tercero, promover la investigación en enfermedades raras, favoreciendo la viabilidad y sostenibilidad de las entidades e instituciones que investigan en enfermedades raras. Cuarto, promover la formación e información en enfermedades raras. Quinto, fortalecer la designación de los centros, servicios y unidades de referencia, proporcionando recursos, favoreciendo la coordinación entre ellos y otros centros sanitarios, así como promoviendo su participación en la convocatoria para las redes europeas de referencia. Sexto, implementar un modelo de asistencia integral que responda a las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y la armonización de un cribado ampliado en todas las comunidades autónomas. Séptimo, conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento con los medicamentos apropiados en las distintas comunidades autónomas, unificando los informes y evaluaciones y evitando demoras en las decisiones sobre financiación y precio de los medicamentos y mejorar acceso a los medicamentos huérfanos. Octavo, promover la participación en el empleo de las personas con enfermedades raras con actuaciones que les permitan realizar su actividad laboral y profesional. Noveno, favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación y formación de todos los profesionales del ámbito educativo. Décimo, fortalecer los servicios sociales, empleándolos relacionados con la atención a la discapacidad y a la dependencia, así como la coordinación de los servicios sociales, sanidad, educación y empleo, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Para poder hacer frente a los retos mencionados y acometer las medidas descritas, las enfermedades raras han de ser tratadas desde un enfoque global, con una clara coordinación de las actuaciones del sistema sanitario en los niveles nacional, regionales y locales, así como una necesaria cooperación entre todos los sectores y agentes implicados. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2016 y siendo objetivo prioritario por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, el apoyo a las iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sus familiares, al Pleno del Ayuntamiento se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno español y en su nombre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministerio de Trabajo, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que en el ámbito de sus competencias promuevan la implantación de estas medidas. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Consejería de Sanidad y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Federación Española de Enfermedades Raras, Feder y Eurordis. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Ahora, un turno de intervención. SEÑOR PRESIDENTE. Don Antonio López- Vidal. Sí, perdón, señor presidente, pero esperaba que interviniera alguna asociación y por eso estaba un poco fuera de juego. SEÑOR PRESIDENTE. Es que en esta no hay… SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. SEÑOR PRESIDENTE. No falla el Dani. SEÑOR PRESIDENTE. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, quería, en primer lugar, animar a las asociaciones de enfermedades raras que puedan estar aquí presentes esta tarde a seguir en el trabajo y la lucha diaria. Siempre decimos lo mismo, pero no por decirlo tantas veces nos vamos a cansar de decirlo. Hay que estar en la lucha permanente, hay que estar siguiendo el ejemplo, ni más ni menos, que estáis dando tanto los que tenéis algunas de estas enfermedades raras como los familiares. Yo quiero poner un pequeño pero a la celebración del Día de las Enfermedades Raras este año en Molina y a los actos que se han celebrado. El pequeño pero es primero que ayer, seguramente por el Día Desapacible que hacía, hacía un aire demasiado frío y no, la verdad es que no invitaba el día mucho a andar, tuvimos menos gente que en años anteriores. No digo esto con ánimo de desanimar, sino todo lo contrario, para que tomemos medidas en próximos eventos de este tipo al nivel que tengamos que tomar para que la participación sea mayor que la que tuvimos ayer, como mínimo, con las que hemos tenido los últimos años. Y, por último, quiero decir una cosa sin ánimo de crear polémicas, sino con el mismo ánimo de sumar y no restar, ni siquiera dividir. Este año, tanto en el evento de presentación del Día Mundial de las Enfermedades Raras, como en la carrera de ayer domingo, así como en el pleno de esta tarde, yo, por lo menos, noto la ausencia de Amer y noto la ausencia de Daniel Martínez, Dani. Yo sé que Daniel Martínez, Dani, está muy enfadado por cómo se han llevado las cosas este año. Ya sé que alguna gente a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, pero otra mucha gente de la que hay aquí sí lo sabe. Y digo que no está muy de acuerdo con la forma en la que se han llevado las cosas este año y deberíamos intentar, en la medida de lo posible, recuperar lo que posiblemente se haya perdido este año y que haya sido, a lo mejor, por algún malentendido. Voy a terminar, señor presidente, no voy a intervenir más en este tema. Amer ni Dani son imprescindibles en la lucha contra las enfermedades relativo, ni Amer ni Dani, pero son muy importantes en la consecución de los objetivos, tanto a nivel local como regional como nacional. Bueno, yo sé que en esto muchos y muchas de los concejales y concejalas que estamos aquí presentes estaremos de acuerdo y que vamos a poner toda la carne en el asador para paliar, de alguna manera, lo que haya podido pasar, si es que estamos convencidos de que algo, no todo lo bueno que nosotros queríamos, haya pasado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra doña Maru Carbonell, de Cambiemos Molina. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas las vecinas de Molina aquí presentes, a los concejales y concejales. Bien, sobre esta moción, antes de meterme en materia de la moción, lo primero que queremos pedir desde nuestro grupo político es reiterarnos una vez más en pedir la dimisión del señor alcalde. Todo el mundo sabe que el señor alcalde está imputado por el tema de la permuta, de la escombrera, así que, por ética moral, se lo reiteramos una vez más. Bien, entro a hablar ahora sobre la moción. Bien, los objetivos propuestos en esta moción sobre enfermedades raras son muy loables. En el tiempo en que vivimos creemos que todos estos compromisos sobre enfermedades raras estaban conseguidos, pero lo que ocurre es que casi estamos partiendo de cero. La Federación de Enfermedades Raras denuncia la falta de centros de referencia para estas enfermedades. El presidente mismo de la Federación ha advertido de que España puede quedar fuera de las redes europeas de referencia que investigan este tipo de patologías, debido a la falta de coordinación entre hospitales y comunidades autónomas. España no cuenta con suficientes centros, servicios y unidades de referencia sobre estas patologías, cuya finalidad es compartir el conocimiento en este tipo de enfermedades. En los medios de comunicación, sobre todo televisión y radio, ya comprobamos cómo ciertos famosos, como Isabel Gemio, hasta el que está tan de moda vestirnos bornes y tal, siempre están haciendo campañas para recaudar financiación para la investigación y ayuda de estas personas, puesto que el Estado no asume el 100 % de estos cometidos, ni siquiera las entidades privadas. Entonces, creemos que no debemos de estar mendigando estas cuestiones y exigir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que trabaje muy en serio en estas iniciativas propuestas en la presente moción. Recordemos que todos tenemos cerca personas con algún tipo de patología, a la que no se sabe cómo afrontar. El caso de niños que se escolarizan ahora con enfermedades de rasgo autista, huesos de cristal y un largo etcétera, que ni siquiera los docentes tenemos la información y los medios de especialistas para hacer frente a estas situaciones. Por todo ello, ya que tenemos toda una generación de brillantes estudiantes que están condenados a marchar a investigar al extranjero, pedimos al Ministerio que se invierta en investigación. Rescatemos a estos jóvenes que nos pueden ayudar muchísimo en este campo. Por lo tanto, invertir más en investigación. Y concluyo que nuestro grupo político está a favor de esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Drinidad Romero por el Grupo de Ciudadanos. Ante todo, saludar a todos los asistentes. Las enfermedades raras se consideran aquellas que tienen una baja incidencia, entendiendo las que afectan a una persona cada dos mil. Se calcula que hay unas de cinco mil a siete mil enfermedades raras y en España hay tres millones de personas que lo sufren. El 80% suelen ser de tipo genético. Dos de cada tres enfermedades raras se diagnostican antes de los dos años y un 75% afectan a niños. Un 30% con enfermedades raras fallecen antes de los cinco años. Las enfermedades raras no quieren decir que no existan. Yo, como profesional sanitario, en mi consulta, no son muchos si se comparan con la hipertensión, con la diabetes o con el EPOC, pero no es algo que no pase, se ven. Este tipo de enfermedades, como su propio nombre, necesitan ser abordadas de un modo diferente. Dada la dispersión de los afectados, el objetivo sería formar a los grupos de profesionales que atienden a pacientes con las mismas patologías para promover el conocimiento y la investigación sobre una determinada enfermedad, fomentando la cooperación entre comunidades autónomas y países, estimulando la investigación y la formación. Si no somos capaces de afrontar el tratamiento y la investigación de las enfermedades raras desde una forma integral, desde un conjunto, no conseguiremos que éstas sean tratadas adecuadamente. Tener en cuenta que las enfermedades raras pueden afectar a cualquier familia en cualquier momento. La mayoría, como he dicho antes, son de causa genética y cuando aparecen suele haber agrupamiento familiar. Desde Ciudadanos creemos que la moción está muy bien y vamos a votar, vamos, se lleva de forma conjunta. Y la única forma de que la investigación y el tratamiento de estas enfermedades raras se consiga será uniendo esfuerzos, no solamente entre comunidades, sino entre países. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra doña Esther Clavero. Muchas gracias. Bien, antes de ceder la palabra a mi compañera Fonsanta Martínez, que defenderá la moción, me veo en la obligación de hablar de una enfermedad grave que tiene la democracia en nuestro país, que es la corrupción. La lucha contra la corrupción y la regeneración democrática es el primer y más extendido deseo de la ciudadanía, según el informe nacional, sobre la corrupción. Por eso, desde el Partido Socialista nos vemos en la obligación, una vez más, de pedirle al señor alcalde, quien ostenta la máxima responsabilidad en el municipio, que dimita, que deje su cargo por estar asociado a causas judiciales por corrupción política. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a mi compañera Fonsanta. Bien, por cuestión de dónde voy a intervenir, porque no voy a permitir una cosa que hay presión y que ya la adobe. Yo sé que poste una enfermedad grave. La enfermedad grave en este país es la hipocresía, que es la hipocresía que tiene el Partido Socialista, la hipocresía de alguien que acaba de firmar y votar su grupo a favor de un pacto que ha firmado y en la que dice que se suspenderán a concejales y parlamentarios a los que se abra juicio oral de algún delito doloso. Y esto es normal que lo firme el Partido Socialista en Madrid. ¿Por qué? Porque tiene un alcalde, que es el de Vigo, que está imputado por cohechos. Yo estoy por prevención de verdad. No lo huyo, lo he explicado. Y yo creo que ya va siendo hora de decir las cosas por su parte, por su tiempo. Ya paso para responderle también a la… Y no voy a hacer más debajo de esto, pero también tiene derecho a esto de la ética moral. Yo sé cuál es mi ética y sé lo que tengo en cada momento que hacer. Pero me sorprenden mucho más los que corrompen la sociedad o la verdad con la hipocresía y, sobre todo, los que firman pactos en los sitios para salvar ese gran problema de la corrupción, siempre y cuando no nos toque a nosotros. Porque esto, que lo tengo desde septiembre, estoy, sin embargo, oyéndolo. Y no pasa nada. Sé que dirán que es lo mismo. Yo tengo que responder de algunas cosas y aprovecharé, ya que sale esto, para decir algo y lo digo después. Yo pensaba esperar al final, pero que se aproveche a hablar de la enfermedad de raras y acusar o dar a entender que todo es lo mismo que todo es la corrupción, que es la enfermedad de este país, ¿de acuerdo? Es un problema grave, pero no lo es menos grave la hipocresía. Y cada uno que tenga que explicar… Yo tengo que explicar mis cosas, pero que cada uno tenga que explicar por qué en unos sitios dicen una cosa y por qué en otros dicen otra. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Molina. También quiero dar la bienvenida a las asociaciones de mujeres y a los representantes de las asociaciones de enfermedades raras que nos acompañen esta tarde. En primer lugar, quiero responderle al señor presidente que este grupo municipal al fiscal no lo ha condenado. Por tanto, podrá hablar de otro alcalde, pero no de este grupo municipal. Y ahora entro en la moción, que es lo que nos ocupa esta tarde. Las enfermedades poco frecuentes, por su complejidad y baja prevalencia, precisan de una alta especialización, atención multidisciplinar y experiencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento. La oferta de servicios sanitarios para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes de enfermedades poco frecuentes varían significativamente de una comunidad autónoma a otra, cuyo resultado es que los pacientes, dependiendo del lugar donde resida, podrán tener acceso o no a unos servicios u otros recursos. Esto da lugar a que tres millones de personas con enfermedades poco frecuentes en España dependan de la geografía para acceder a una atención sociosanitaria adecuada. Como vemos, hay infinidad de factores que afectan a la calidad de la vida de las personas afectadas por esta patología. La propia de la enfermedad que padecen, dónde residen y, sin lugar a dudas, los propios recursos que la familia y los afectados tienen. Como ha dicho nuestro compañero Antonio López, se hacen muchas actuaciones para recudar dinero a favor de los pacientes, recogida de tapones, lotería de Navidad, conciertos, carreras solidarias, etcétera. En los últimos años hemos tenido un retroceso importante para la atención a estos pacientes. Recortes y copagos a la ley de dependencia, los copagos sanitarios y farmacéuticos y la exclusión de muchos medicamentos del sistema sanitario. Según FEDER, el 40 por ciento de los pacientes no dispone de tratamiento y, si lo dispone, no es el adecuado. Uno de cada cuatro pacientes tiene difícil o imposible acceder al tratamiento que precisa. Se necesita unificar criterios. La Agencia Europea del Medicamento tiene 76 medicamentos huérfanos aprobados. En España solo hay aprobados 47. Según FEDER, entre otras dificultades que tienen los afectados y sus familiares para obtener los productos que necesitan, se encuentra el excesivo precio del producto, la falta de asistencia del producto o que éste se haya de obtener en otro país. Por tanto, los costes asistenciales a estos pacientes se multiplican, afectando gravemente a la economía familiar, pues los tratamientos son de por vida. Otro aspecto a tener en cuenta es la atención educativa a los alumnos afectados por una enfermedad poco frecuente. Las familias afectadas demandan que en el centro escolar en el que existe su hijo cubra las necesidades del niño. FEDERISTA es la elaboración de protocolos de atención a todas las comunidades autónomas. Considerando la correcta inclusión de los alumnos, termino enseguida, señor presidente, con enfermedades de baja prevalencia como una prioridad social. En el caso de estas enfermedades, el 80% de ellas son congénitas y dos de cada tres casos aparecen antes de los dos años. Como resultado, gran parte de los afectados por una enfermedad de baja prevalencia son niños y adolescentes. De ahí que FEDER haya alertado de la necesidad de una correcta inclusión de los menores que conviven con estas patologías, para lo que es necesario, el trabajo conjunto de las consejerías de Educación y Sanidad, tomando como referencia la labor de las asociaciones familiares y profesionales. En el Grupo Municipal Socialista queremos felicitar a FEDER y también a las asociaciones molinenses de enfermedades raras, que sigan trabajando para demandar los recursos que necesitan estos pacientes con el fin de conseguir una vida digna y de calidad para las personas afectadas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Te da la palabra la concejala de Sanidad. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros de la Corporación Municipal y al público que hoy nos acompaña. Y, especialmente, me van a permitir que salude a la representante de FEDER Murcia y a las representantes de las distintas asociaciones de enfermedades raras que hay en el municipio y que están aquí presentes, representando a AMER, a DISMO, a LEA, a ASFAPE, a BASELOS y RETINA Murcia. Gracias a todas por estar aquí representando a ese gran colectivo de las personas afectadas por las enfermedades raras. Quiero saludarles y, además, quiero felicitarlas por el trabajo que están realizando. Es importante que todo el trabajo que van realizando desde las asociaciones sirva para dar visibilidad a esos afectados, a esas personas que están afectadas por enfermedades raras. Y lo interesante sería que no solo nos acordáramos de estas personas, de estas familias, en un día como el de hoy, que se conmemora con ese día raro, sino que nos acordáramos los 365 días del año. Pero gracias a esas asociaciones, como digo, que hay 13 en la región de Murcia que están dentro de la Federación Nacional de Enfermedades Raras, FEDER, y que seis ya –ya están aquí presentes– se encuentran en Molina. Y por algo será. Está claro que es porque han encontrado de este pueblo, de estos ciudadanos, de los ciudadanos y las ciudadanas de Molina han encontrado ese apoyo para dar visibilidad, al igual que lo han encontrado de esta Administración y de esta corporación y de corporaciones anteriores para dar esa visibilidad, como digo. Tenemos que buscar el hacer visibles esas enfermedades raras que decíamos. Y tenemos que buscar el hacer visibles que cada una de ellas tenga un nombre. Porque ese nombre de esa enfermedad les permitirá el que también puedan tener mejor acceso al tratamiento. Como nombres tienen las personas los casi 65.000 ciudadanos de la región de Murcia que padecen una enfermedad rara. Y que aquí hay algunos de ellos y otros que no están, como es Daniel, puede ser Fina, Encarnan, Juanmi, Isabel, Natalia, Paco, Ainara, Víctor, Salvador y muchos más. Hasta esos 65.000, como digo. Decía esta mañana el presidente de la Federación de Enfermedades Raras de FEDER, decía en un acto que ha habido en el Palacio de San Esteban, que muchas veces, cuando un afectado por enfermedades raras se dirige a un centro de salud y pregunta por los centros de referencia que hay a los profesionales sanitarios, por los centros de referencia a nivel nacional, que en la mayoría de los casos no lo saben. Y es mucho más grave que incluso los profesionales sanitarios no sepan los que hay en nuestra comunidad, que en este caso hay hasta tres. Afortunadamente, quiero que conste en el acta, señora secretaria, en Molina de Segura esto, como la propia afección de estas enfermedades, cada vez es menos frecuente. Porque Molina de Segura tiene una sociedad comprometida, pero tiene también una sanidad comprometida. Y hablo de los profesionales de los centros de salud y del hospital de Molina, cuya involucración y cuyo compromiso con los afectados y con sus familias está claramente demostrado. Y sí, queda camino por recorrer a las familias y a los afectados, claro que lo queda. Pero tenemos que intentar seguir entre todos favoreciendo el que se pongan todos los recursos necesarios por parte de todas las Administraciones. Y para ello necesitamos coordinación. Necesitamos esa coordinación total entre las asociaciones y las entidades, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación. Unido de una sola voz, como decía también el presidente esta mañana, optimizando todos los recursos, deberíamos de seguir profundizando en las valoraciones, en los diagnósticos, en la dependencia, en la investigación, en los medicamentos huérfanos y creando, como dice el propio lema de FEDE, creando redes de esperanza. Y termino. Hablamos de las enfermedades raras en la región de Murcia, en España y en Molina de Segura. Ojalá el ejemplo de Molina de Segura, de sus habitantes, de los molinenses y las molinenses, el de esta corporación municipal y el de todas aquellas personas que han decidido asociarse, sirva de ejemplo a otros lugares. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Se considera necesario… Bien, yo quería decir y agradecer y felicitar a todos los que se están moviendo por este asunto y la oportunidad que le han dado al Ayuntamiento de Molina, que, junto con el de la política municipal, en atención o compromiso con esta afección, que son las enfermedades raras y con tantas otras cosas. Eso ha sido reconocido esta mañana. Ha sido reconocido por el presidente de FEDER, por la gente que está luchando desde sus asociaciones, que algunas aquí presentes, bueno, prácticamente todas las que hay en Molina. Pero esto es algo que recoge el Ayuntamiento de Molina como representante de los ciudadanos de Molina. Desde el año 2008 hemos tenido oportunidad de hacer diversas actividades en torno a las enfermedades raras. ¿Hemos conseguido aumentar, dotar los recursos? Pues no lo sé. Pero sí hemos conseguido, importante, algo que reclaman, que es la visibilidad. Hemos conseguido, se está intentando conseguir. Quiero agradecer por eso a todos los que están implicados. Yo, pues, también quiero que personas que han colaborado, que han luchado, que porque haya un momento de discusión no quiere decir que sea una divergencia, pero es verdad que hay mucha gente que ha estado, que ha trabajado y que debe ser tenida en cuenta. Y, en concreto, pues, la segunda jornada regional de enfermedades raras, que es una de las enfermedades raras, que se celebró en Molina el pasado sábado en jornadas de mañana y tarde, y es la que tuve el honor de interior de una mesa de ronda junto con el alcalde de Totana y de la directora general de Planificación Sanitaria y Farmacia de la Comunidad Autónoma. Y gracias a la colaboración del hospital de Molina y de esos profesionales del área de salud que dirige magistralmente Lola Vicente. Y me quedo con algo que tuve oportunidad de decir allí y que también escuché allí. Es decir, que no lo dije yo solo, que esta mañana lo he oído en el Palacio de San Esteban. Se trata de la equidad, y la equidad va más allá de la igualdad. Porque, para que todos podamos disfrutar de esa igualdad de oportunidades, a algunos hay que ponerle el pilón más alto, para que puedan ver el mundo por encima de la barrera y no a través de una rendija que te pueda dejar la valla. De eso se trata. Y es verdad, y yo creo que hablo en número de los veinticinco compañeros de la corporación, que no tenemos competencias municipales. Pero no basta con decir que no tenemos competencias. No las tenemos sobre sanidad. No las tenemos para disponer planificación sanitaria, para dar calificación respecto de la ley de dependencia. Pero sí tenemos la oportunidad de gestionar los servicios públicos. Y, si queremos hablar de equidad, la gente que tiene otros problemas, que no puede disfrutar, por tanto, igual de todo, debe de tener una consideración especial, una discriminación positiva, en palabras de otras épocas, a la hora de establecer los costes y la manera de disfrutar los servicios que este ayuntamiento da. Ese es el compromiso. Lo enuncié el sábado pasado. Y yo creo que cualquier concejal que se sienta en este salón de plenos, cualquier concejal, cualquier concejala que pertenece a esta corporación lo suscribe y, además, obrará en consecuencia. Por tanto, agradezco la presentación a todos los grupos de esta moción y se entiende que se aprueba. Y, sobre todo, que no solo sea una declaración institucional, sino que, además, sirva para algo. Es decir, para mejorar la situación de las personas con una enfermedad rara. Ya son enfermedades raras, pero, como ha dicho bien la portada de Ciudadanos, hay más gente de la que pueda parecer. En Molina le puede afectar, si se cumplen las estadísticas, del orden de las 5.000 personas. 5.000 personas no son pocas personas. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 15-2016-4.903. Manifiesto institucional por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A ver, en este punto hay una petición de palabra de don Josefa García Serrano. ¿Está en la sala? A ver. Bien, pero la declaración institucional es esa o es esa. Bien, pues, luego tendremos nosotros que leer la declaración. La señora secretaria dará lectura a la declaración. Pero, primero, que doña Josefa García Serrano dé lectura a su intervención. Proceda a su intervención. Buenas tardes a todos, a la corporación y a las compañeras que están aquí. Y quiero decir que me siento muy orgullosa de representar a las mujeres de Molina, porque en Molina hay grandes mujeres. Entonces, voy a leer lo que se pretende plasmar, lo que sentimos ante el tema de la igualdad. Las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura, ante la conmemoración del 8 de marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, manifestamos que un año más, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, sigue siendo la jornada en la que las mujeres de todo el mundo alzamos la voz para poder hacer presente las desigualdades que sufrimos cada día, a pesar de existir un marco jurídico que da pleno reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de desigualdades entre unas y otros es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda alguna, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos, ni incapacidad para otros. En palabras descritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa del compromiso de todos y todas y una ordenación general de las políticas públicas, teniendo presente la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género. Es necesario, pues, el establecimiento de criterios de actuación de todos los poderes públicos de forma general y con carácter específico y sectorial. Han de incorporarse y potenciar también pautas favorecedoras de la igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, de la sociedad de la información, del desarrollo rural o de la vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio o de cooperación internacional para el desarrollo. Las mujeres, por el hecho de serlo, nos encontramos con mayores dificultades en la vida social, laboral y familiar. Esto hace necesarias las políticas de igualdad y es necesario que todo ello se materialice. Por eso, exigimos, pues, sea aplicada la Carta Europea para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Vida Local. Que se aplique la Ley Orgánica 3.2007 en los ámbitos social, económico, político y cultural. Consolidación de las políticas de igualdad antidiscriminatoria e incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Acabar con la discriminación laboral en las empresas mediante la eliminación de toda desigualdad de trato, así como impulsando la presencia de la mujer en todo tipo de trabajo, sin discriminación de salario. Apoyo a las iniciativas de las mujeres emprendedoras. Eliminación del sexismo, de la publicidad y de los medios de comunicación con medidas de regulación y sancionadoras. Formación en género de todas las etapas formativas educativas. No más violencia contra las mujeres. Desarrollo y consolidación de acciones contra el terrorismo machista centrado en acciones preventivas, escucha y buen trato a las víctimas. La educación y para la igualdad y respeto. Ampliación de la red de servicios y apoyo a las víctimas de violencia de género. Impulso de acciones que garanticen el derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, con medidas que permitan incremento de recursos sociales, educativos suficientes y flexibilidad horaria. Por último, decir que el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no solo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre particulares. Pero los poderes públicos, y en especial los ayuntamientos, tienen un papel importante en el modelaje de ciudadanos por la igualdad. Muchas gracias por la escucha. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, muchas gracias. Ahora la señora secretaria da lectura al manifiesto que han suscrito los grupos municipales. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora hunde sus raíces en las luchas obreras por la igualdad de mediados del siglo XIX. En un contexto de incesante lucha de clases a nivel institucional, en 1857, las obreras de la compañía textil de Lowell Eastside, en Nueva York, salieron a la calle en la primera manifestación por los derechos laborales de la mujer. Años más tarde, el 8 de marzo de 1908, una huelga de mujeres acaba con el trágico final del asesinato de 130 trabajadoras abrazadas vivas en el interior de la fábrica, presuntamente por orden del propietario. Las reivindicaciones que les valieron tan tremenda pena fueron la implantación de la jornada de diez horas, la abolición del trabajo infantil y la igualdad en el derecho a voto. Ante este hecho, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas aprueba dos años más tarde y a propuesta de Clara Zekkin que el 8 de marzo se conmemore el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, extendiendo así la celebración ya puesta en marcha por las mujeres del Partido Socialista norteamericano. Desde ese momento, países de todo el mundo fueron acogiendo esta jornada reivindicativa que reclamaba la pena e igualdad de la mujer en los derechos políticos y las mejoras laborales de las trabajadoras del mundo. En España, no fue hasta marzo de 1936 cuando el Gobierno de la II República decidió institucionalizar la celebración del Día de la Mujer Trabajadora. No fue, sin embargo, hasta 1975 cuando la Organización de Naciones Unidas incorporó esta fecha al calendario de celebraciones mundiales, incorporando así la reivindicación de igualdad laboral, social y política de la mujer en las sociedades, y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Por un planeta 50-50 en 2013, demos un paso para la igualdad de género. Ese es el lema elegido por la ONU para 2016. Una declaración de intenciones para que, en 15 años, nuestra sociedad sea más justa y equilibrada como consecuencia de una aplicación real y efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para alcanzarla, hemos de actuar en tres esferas interrelacionadas. Corregir la precaria situación económica en que se encuentran muchas mujeres. Luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género. Y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Para alcanzar la igualdad sustantiva, no solo es necesario hacer más, sino hacerlo mejor. En los últimos años se han logrado avances en la igualdad de las mujeres y de las niñas en la enseñanza, el acceso al empleo o la representación política. Desde aquellos años en que se consiguieron las primeras y modestas cuotas del 12% de participación hasta hacer realidad el concepto de paridad, el trabajo por la igualdad ha sido constante. En este camino hemos tenido muchos logros. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria al Embarazo, la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, la Ley de Dependencia, el Plan Concilia, el Plan de Educación 03, la implantación de la coeducación y la educación para la ciudadanía. Pese a todo, queda aún mucho camino por recorrer en áreas en las que aún persiste la desigualdad, como el desarrollo de la carrera profesional, la división de la atención no remunerada y el trabajo doméstico y la insuficiente y desigual participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan incluyendo la igualdad como eje prioritario en la actuación que, además, se extienda de forma transversal al resto de acciones políticas. Para avanzar en esa dirección, es necesario que las instituciones públicas y privadas apuesten por la implantación del principio de igualdad de género en la educación, la cultura y el deporte, impulsando la participación de las mujeres en la vida política y social, fomentando la corresponsabilidad y atendiendo las circunstancias que son causa de una doble discriminación. En las sociedades desarrolladas, uno de los retos pendientes sigue siendo lograr que las mujeres puedan ejercer su derecho a la plena autonomía. Para ello, es clave impulsar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral. No se trata únicamente de remover aquellos obstáculos que impiden el desarrollo de la carrera profesional en empresas y otras organizaciones, sino de garantizar que ésta sea compatible con la vida personal y familiar de las mujeres. Impulsar los derechos de las mujeres en el mundo laboral y garantizar su pleno desarrollo en todas las facetas de la vida es, en primer lugar, una cuestión de justicia. Pero, además, supone un enriquecimiento para la sociedad en distintas esferas públicas y privadas. Implica activar y promover el potencial profesional, cultural, científico y deportivo de la mitad de la población. Renunciar a él es no solo una discriminación intolerable, sino un freno a la transformación y desarrollo de nuestras sociedades. Para avanzar en esta dirección, es necesario que las instituciones públicas y privadas apuesten por la implantación del principio de igualdad de género de forma transversal en la educación, la cultura y el deporte, impulsando la participación de las mujeres en la vida política y social, fomentando la corresponsabilidad y atendiendo las circunstancias que son causa de una doble discriminación. Es necesario fomentar y adoptar medidas que garanticen, por un lado, la igualdad retributiva que permita acabar con la brecha salarial de género y, por otro, actuaciones desde el ámbito público y privado que permita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. Para lograr este objetivo, es fundamental que las políticas de conciliación de empresas y Administraciones públicas incluyan tanto a mujeres como a hombres, que deben implicarse en igual medida que las mujeres, desterrando la idea, aún demasiado extendida, de que la conciliación únicamente les concierne a ellas. Por tanto, es necesario conseguir un gran pacto institucional, político y social contra la violencia de género, un pacto de Estado que consiga erradicar la manifestación más extrema de desigualdad, apostar por una economía de igualdad que elimina las barreras de acceso al empleo, la permanencia y la promoción, que acabe con las diferencias salariales y la remora histórica de que las mujeres se responsabilicen casi inexclusiva de los cuidados del hogar, los hijos y los dependientes. Siempre contra el machismo incluye acabar con la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye trabajar en la erradicación de una de las más crueles y, esperemos, últimas formas de esclavitud. Siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que garantice la formación en igualdad entre los sexos en todos los niveles, que incorpore los intereses, conocimientos e historia de las mujeres en el currículum, que proporcione una formación afectivo-sexual que contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos educativos y enseña a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que se avance en la prevención contra la violencia de género. Pero en un día como el de hoy hay que tener presente también a aquellas mujeres que viven en países donde son despojadas de sus derechos más elementales, donde su integridad está desprotegida y donde viven bajo el yugo de culturas que anulan la identidad individual y les impiden desarrollar su propio proyecto de vida, mujeres a las que incluso se les motila sexualmente y rocían con ácido sus rostros. Las mujeres y hombres de la sociedad del libre debemos dar voz a estas mujeres y comprometernos en el avance de la igualdad y los derechos humanos en estos países. No podemos olvidar tampoco a las mujeres que sufren la expresión más extrema de la desigualdad, la violencia de género y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Vivir una vida libre de violencia no es un privilegio, sino un derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar y con el que la sociedad debe estar sensibilizada y comprometida. Para erradicar la violencia contra las mujeres hay que avanzar en la educación para la igualdad desde edad tempranas y la prevención de conductas discriminatorias son herramientas indispensables para erradicar la violencia contra las mujeres. La conmemoración del 8 de marzo es una oportunidad para visibilizar el trabajo y el esfuerzo de tantas mujeres que, individual y colectivamente, luchan desde distintos ámbitos para lograr que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades. Pero es también el momento para recordar que la igualdad exige un compromiso y trabajo permanente que, además de ser expresión de la suma de voluntades y actuación de los poderes públicos, las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía. Solo así será posible lograr avances reales y construir una sociedad asentada firmemente en los pilares de igualdad y democracia. Por todo lo cual, el Ayuntamiento de Molina de Segura en Pleno se adhiere también al manifiesto presentado por las asociaciones de mujeres de nuestro municipio. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. ¿Hay intervenciones? Es un manifiesto. Pues entonces, como es manifiesto, está suscrito por todos los grupos, se da aprobado por asentimiento.